Niña, tanto tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Dicen que estás sufriendo, creo que tengo una salida Cuando dejemos el orgullo y las barreras entre tú y yo Y soltamos lo malo, nos inventamos un atardecer Sin mente yo me entregaré el pasado Olvidamos y de cero empezamos Otro chance nos damos, nosotros Mejor dejemos la estupidez Que el amor llega solo una vez Pero empezamos, otro chance nos damos Tú y yo, mejor dejemos la estupidez Que el amor llega solo una vez Mala mía, mala mía Yo soy el tuyo, mami, y tú eres la mía Dejemos esa otra que es una tontería Yo olvido todos los temores y no llores Mala mía, mala mía Yo soy el tuyo, mami, y tú eres la mía Dejemos esa otra que es una porquería Yo olvido todos los temores y no llores Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje hacia el infinito Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje We accept all of our differences And put aside all of our pettiness We just forget No regret We'll take you anywhere you wanna go I've got so much I want to show Let's restart And we'll go far Y de ser besamos Otro chance nos damos Los dos Me lo dejemos la estupidez Que el amor llega solo una vez De cero empezamos Otro chance nos damos Tú y yo Me lo dejemos la estupidez Que el amor llega solo una vez Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje hacia el infinito Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje Y de cero empezamos Otro chance nos damos Otro chance nos damos Me lo dejemos la estupidez Que el amor llega solo una vez Que el amor llega solo una vez